¡Bien y bien y bien mis pequeños drucos! Bienvenidos un día más a Magic Glob TK. Vamos a jugar hoy el mazo Monoblack, el Monoblack que ha dominado tantísimo en Magic Hernad desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, que tras las prohibiciones ha quedado un poquito tocadito, ¿no? Realmente la prohibición del invocar la desesperación y del destruye bancos criminal lo han dejado pues bastante mal, ¿no? Entonces vamos a jugar esta versión que me ha llamado mucho la atención, que he encontrado por ahí de un jugador que está jugando un poco más a hechizos grandes de coste 5, como podéis ver aquí, incluso una copia del Junji, el cielo de medianoche, y de mandato de Geeks, y sobre todo ya de coste 7 con desgranar el multiverso. Sin embargo, bueno, lo que es el bloque central del mazo es el de siempre, las criaturas típicas buenas de coste 1, como por ejemplo el Durmiente Evolucionado, para poder meter presión desde el principio de la partida, porque es un mazo mixto, es un mazo que puede salir rápido y agresivo, pero también que es un mazo que tiene a largo plazo, pues buenas, buenas bazas, ¿no? Para ganar la partida. Y luego también el Subestima de Atinaz, otra carta muy importante en el coste 2 para, digamos, el bloque agresivo del mazo, que te puede hacer ganar la partida rápidamente. Luego, en el coste 3 tendríamos la Intrusa del Cementerio, una carta excelente, gana vidas, hace perder vidas, exilia cartas de cementerios, lo hace todo, es extremadamente buena, en este mazo va a ir de lujo, y en el coste 4, obviamente, los obligatorios Seoldred, 3 copias de ellos, no olvidemos que son legendarios, y Arrasador Pirexiano, que va a ir de lujo en este metajuego plagado de mazos monorrojos agresivos. Como le metéis un Arrasador Pirexiano a una monorred agro, no vas a ver por dónde atacaros, ¿vale? Así que muy bueno en ese sentido. Bien, luego tenemos Removals, es un mazo, claro, es un mazo monoblack, tiene que tener muchas anticriaturas, los Destrizar típicos para mazos rápidos y agresivos, monorred, está todo lleno de ellos. Luego tenemos también los típicos Golpe a la Garganta, son un poquito mejores incluso que antes, porque hay algún artefacto menos, así que genial. Y Edicto de ese Oldred, que te puede ayudar a hacer sacrificar al rival cosas que a lo mejor, por lo que sea, no puedes hacerlos objetivo, o son indestructibles, o lo que sea, ¿no? Se lo haces sacrificar y problema resuelto. Aquí tenemos nuestro pack de anticriaturas. Bien, llamamos Planeswalkers, un par de Lilinas del Velo, que también hacen sacrificar criaturas al rival, o descartar cartas de la mano, cosa que a nosotros nos duele menos que al rival siempre, y un par de copias de Sorin el Sin Vida. Ventaja de cartas y tokens 2-3, vínculo vital, vuelvo a lo de antes. También interesante contra esos mazos monorred agro. Bien, vale, ¿cómo vamos a hacer para jugar estos hechizos de coste alto? Este Desgranar el Multiverso, este Mandato de Higgs, este Junji, el Cielo de Medianoche, pues llamamos una copia de Celestus, que es una carta que da un poquito de manipulación de biblioteca, da ganar vidas y además da mana, o sea, es que es muy buena esta carta. O sea, es evidente que para un mazo de este estilo, que está entre el agro y el control, pues va a ir bastante bien. En cuanto a las tierras, en total llevamos 25 tierras, 22 pantanos necesarios, un par de fundiciones de mirra para atacar si la partida se larga, y un ataque Numa que no hace daño, ¿vale? Es un pantano legendario, podríamos decir, ¿vale? El caso es que llevar dos sí podría llegar a ocurrir, que te robases las dos, pero llevando solamente una, pues no vas a tener problemas. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magikarena, y ahora vamos a probarlo. Pero yo tengo dudas con este mazo, porque la Monoblack se puede jugar de 100 maneras distintas, ¿vale? Se puede construir de 100 maneras distintas, y esta versión en particular me gusta. Me gusta porque tiene el corto plazo, digamos, esos costes bajos los tiene, pero luego también tiene cositas gordas a largo plazo, cuando la partida se larga. Y me gusta esa doble vertiente que tiene esta versión. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual tenemos una mano bastante mediocre, creo, la verdad, porque no tenemos anticriaturas, y solamente tenemos un par de bichos así random, pero bueno, es la que nos vamos a tener que quedar. Sale el oponente, lo cual no son buenas noticias, pero bueno, vamos a ver a dónde va el tema, ¿no? A ver si el rival sale rápido, si sale lento. Si sale lento, tenemos una buena mano. Si sale rápido, la mano no es muy buena. Y sale con una isla, lo cual puede indicar Monoblue Tempo. La mano no es buena para Monoblue Tempo, pero bueno, no sé, si entra el subestimado Tenaz y empieza a meter un poquito de presión desde el principio, podemos tener alguna opción, ¿no? Considerar, vale, ya confirmado, efectivamente, casi seguro que va a ser una Monoblue Tempo, a ver qué se descarta, no, a ver qué tira al cementerio, mejor dicho, con el escrutar, no tira nada. Así que, vale, bueno, vamos a ver cuántos bichos nos va contrarestando. Está bien tener un par de removals de este estilo, pero el desbrizar puede llegar a matar, ya no mata nada contra su mazo, salvo que lleve Delver of Secrets, indagador de secretos, esto no va a matar nada, pero esto sí lo mata todo y tira momento de la verdad. Está jugando esta carta, bueno, no está mal, la verdad. Más que nada para llenar el cementerio de instantáneos rápidamente y poder jugar sus cartas con más solvencia. Vale, otro anticreaturas, no está mal del todo la cosa. Vamos a jugar tierra de turno, vamos a atacar y él nos va a contrarrestar lo siguiente que juguemos, ¿vale? Pero hay que jugarlo, hay que meter presión para que él vaya gastándose los contrahechizos y que luego nosotros podamos matar sus criaturas y que no tenga contrahechizos el rival. Vale, hacer desaparecer, de acuerdo. Y otro considerar, tercer considerar que va al cementerio. Vamos a ver, ¿vale? No escrutar, o sea, no tira nada al cementerio, es decir, que está robando buenas cartas. Las dos veces que ha hecho escrutar con considerar se ha quedado la carta que había en el top. Me damos con la tierra. Cuatro islas. Podríamos no jugar nada y quedarnos enderezados. Este turno, de hecho, lo voy a hacer. De hecho, lo voy a hacer en este caso. Vamos a intentar llegar primero a cinco tierras, ¿vale? Para poder jugar esto y poder pagar dos extras de un posible hacer desaparecer, ¿no? Vale, ojo, es increíble cómo ha llegado el cementerio de rápido, de modo que va a poder jugar cartas muy importantes, muy baratas. Y lo va a hacer ya mismo. Y vamos a intentar que él se gire en su turno para empezar a tirar nuestros anticriaturas. Y yo qué sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, va a depender de lo que él haga ahora esta partida seguramente. Vale, ahí viene el Jhin arrogante, que tiene siete de fuerza, por tanto con Destrizar no lo matamos, pero tenemos dos golpes a la garganta. Así que este bicho va a morir. Y luego vamos a meter nuestro intruso al cementerio. Se ha precipitado un poco, yo creo, el rival jugando el Jhin arrogante tan de cara. ¡Oh! Y lo deja morir. Eso me deja un poquito más sorprendido, si cabe. Vale, pues nada, vamos con tierra de turno. Llegamos a cinco, como os comentaba antes. De modo que tenemos garantizado que va a entrar la intruso al cementerio. Y, bueno, yo creo que ya a estas alturas media partida en el bolsillo. Bueno, con dos anticriaturas nosotros, luego el Sorin posiblemente llegue a entrar, le exiliamos el Jhin, no es muy importante. Pero el drenar vida de uno creo que es relevante, le queda un día de vida. Le quieres quitar instantáneos del cementerio, pero mira, tiene 12.000 millones de instantáneos. Tiene siete instantáneos en el cementerio, así que es mucho trabajo para la intrusa del cementerio. Nos sube a la mano el subestimado tenaz, ¿de acuerdo? No nos sube a la mano la intrusa del cementerio, que es mucho más... ¡Joder, qué buena es esta carta! Que tiene ese rebatir que no he comentado antes, pero ya lo sabéis. Y, bueno, vamos a ver con qué da continuidad ahora el oponente, con otro Jhin arrogante y una Isla enderezada. Si tiene un Negar, podríamos llegar a estar en problemas. Solamente le valdría un Negar. Vamos a ver si hay suerte y se lo podemos matar. Si tiene un Negar, la hemos liado, porque nos lo contraré esta y no tenemos otra carta para jugar a continuación que sea buena de verdad, ¿no? Vale, lo salva. Pero eso nos permite seguir atacando, lo cual no está mal del todo. No sé qué ha pasado ahí. Le quitamos un Instant, ¿vale? Le quedan 7 de vida. Vamos con un subestimado tenaz. Qué pena no haber tenido una tierra más para jugar el Sorin. Habría estado bastante bien. Y pasamos turno, ¿vale? Él, a ver, pega de 8 en 8. Como jugar a otro Jhin arrogante, ¿vale? El flujo, con lo cual roba millones de cartas. O sea, va a tener lo que él quiera, pero solamente le queda una Isla enderezada. Esa es la parte positiva. O sea, puede que el mandato de la Ix funcione. Puede que... Va a tener contrahechizo seguro, ¿vale? O sea, estoy casi, casi seguro. Y fijaos que nos mata en un ataque. Otra opción es atacar nosotros. ¿Él ataca? No entiendo muy bien por qué ataca, quedándole 7 de vida. Yo pego 6, 7. Pego 7 porque puedo exiliarme a una criatura del cementerio. ¿Vale? Terror tolariano que le vamos a hacer sacrificar. ¿No? No, no se lo hacemos sacrificar porque con el mandato de Ix lo que haríamos sería... Hacerle sacrificar la criatura con mayor fuerza. Que sería el Jhin arrogante. Posiblemente... No sé muy bien qué hacer aquí, ¿eh? Obviamente hay que tirar el mandato de Ix aprovechando que está girado, ¿de acuerdo? Le vamos a hacer sacrificar la criatura con mayor fuerza porque si no perdemos. Y... Dos contadores más uno, más uno y vínculo vital. Sobre... La intrusa del cementerio. Vale, no sé por qué se ha rendido porque no ganábamos tan claramente, ¿vale? O sea, es decir, yo ahora... O sea, le forzábamos a... A sacrificar el Jhin arrogante. Atacábamos con las dos. Me imagino que dejaría pasar la intrusa del cementerio con lo cual se quedaría... Uf, se quedaría muy justito, claro. Por el drenar vida de la intrusa del cementerio se quedaría a uno de vida. Y se quedaría, claro. Expuesto a que cualquier ataque mío ya con intrusa del cementerio prácticamente fuese victoria, efectivamente. Era la victoria. Sí, en esta partida. O sea, no en este turno, pero sí en el siguiente turno en cuanto pudiésemos. No sé, hemos tenido un poquito de suerte, yo creo, en la partida porque ha habido un par de momentos clave en los cuales el rival se ha girado demasiado. Es un mazo complicado, realmente era un parjento complicado. O sea, que haber arañado ahí la victoria ya me deja bastante satisfecho. No lo veía nada, claro. Bueno, vamos a jugar una segunda partida a ver qué tal. Y bueno, a ver si nos toca un poco la variedad, siempre digo en los vídeos. Como jugamos muy poquitas partidas, dos, tres, cuatro, cinco partidas, que nos toque el metajuego. Pues una mono blue, una mono red, una mono black y una esper, por ejemplo. Algo de ese estilo estaría bastante bien. O una de rampeo de cinco colores de atraxa y todo eso. En general la mono black va bien contra todos. Esa es la parte positiva que tiene el mazo. Bueno, vuelve a salir el rival. Pero tenemos, ojalá salga rápido, porque tenemos buenas respuestas si sale rápido. Rojo negro, vale, con rojo negro vamos a jugar esto que nos lo mate, si quiere. Y a lo mejor luego más adelante, cuando tengamos seolder de mesa, ya no tiene anticriaturas para matar al seolder o al negador. No, al negador no, al pirexiano, al obliteritor. Se gasta el destrizar ahí, vale, correcto, bien. Nosotros también tenemos destrizares. Entonces, rojo negro, a lo mejor es un mirror match, ya sabéis, o sea, el típico mazo como el nuestro, mono black, pero con rojo. Aunque ya no tiene sentido que lleven rojo, porque antes se llamaban rojo por la fábula del rompespejos. Pero ahora que ya no hay fábula del rompespejos, que está prohibida, el rojo ya me indica quizás alguna carta relacionada con el tema de los artefactos y todo eso, ¿no? Vale, pues anticriaturas tenemos solo uno que pueda matarse al seolder, que es quizás lo que más me preocupa que pueda jugar el rival ahora. Y otro destrizar, ¿vale? Doble destrizar a nuestras dos criaturas tempraneras, de modo que no le hemos quitado anticriaturas que más adelante pudiesen matar a seoldreds, ¿vale? Bueno, ni a arrasadores pirexianos, pirexiano obliterator. Intrusa el cementerio, menos mal. Por eso se juega este edicto de seoldred realmente. Lástima que... Lástima que nos quita el subestimo atenaz con el cual lleva a empezar a atacar el siguiente turno. Estaba ya deseando que empezásemos a atacar y nos robamos otra tierra más. ¡Buf! Vaya... vaya horror, ¿no? O sea, de mano. Terrible, malísima. Dos destrizar contra un mazo que no juega a criaturas pequeñas. Y dos pantanos. Y una arena pirexiana. Venga ya, ¿qué está pasando con las tierras? Solo hemos robado tierras esta partida. Madre mía, nos va a ganar. La arena pirexiana nos gana, ¿eh? Va a robar 5 o 6 cartas extras y eso es una ventaja de cartas brutal. Vale, pocos más... mira, es la otra carta roja por la cual se jugaba rojo. Era el cosechador y el mordesangre, pero no es tan bueno como una fábula del rompespejos. No es razón suficiente para jugar rojo. O sea, que yo aún me espero algún tipo de sorpresa por parte del mazo del rival, ¿eh? Venga, vamos con nuestra intursa. Por cierto, es de noche. Por tanto, es un 4-4. Rebatir, descartar una carta. Es posible que el rival no tenga muchas herramientas. Ah, dos cartas, claro. Que es de noche. Entonces exilia dos. Drenar vida de dos, ¿de acuerdo? Aún así nos gana con arena pirexiana, ¿eh? ¿Y yo en mi cementerio tengo criaturas? Sí, la exilaré porque, total... Yo no puedo hacer nada con esa criatura desde el cementerio. Y el rival sí puede hacer algo con ella. Madre mía. Sheldred. Nosotros no llevamos Sheldred en esta versión, pero podríamos llevar una o dos copias de Sheldred perfectamente. Bueno, pues nada. Otra intrusa del cementerio. Vuelve a ser de noche. Pero Sheldred nos gana la partida, ¿eh? Vamos a ir a mi cementerio. Me voy a exilar las dos criaturas. Antes de que las exilie él, las exilio yo. Y así hacemos otro de una vida de dos. El rival baja a 14. Y tiene arena pirexiana. No va a ser suficiente para que ganemos la partida. No va a perder tantas vidas como para que pierda la partida. Esto como era. Haga 5. Lo exilia y lo devuelve como las escrituras verdaderas. Destruye una criatura o planes gol que el objetivo contra uno ese jugador. Lo bueno es que hace objetivo, por tanto tendría que descartar carta para pasarse el rebatir, para saltárselo. Luego descarta 3 cartas y muere 3 cartas cada oponente. Descartaremos el destrizar. Y nos ha hecho objetivo. Se ha descartado una montaña a esto. Nos robamos otra tierra más, que ya son unas pocas, ya son unas cuantas. Y el rival baja a 12 de vida. Y aún... Ah, no, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para matarnos? Ah, lo ha hecho con Braska. Igualmente se ha tenido que descartar una carta para hacerlo. No ha dado la vuelta al Sheldred. Porque, bueno, sí pega de 4, claro. También es más... Baja a 11 de vida y nos ha ganado. Vamos a rendir. No podemos ganar esta partida. Robemos lo que robemos. Nada nos hace remontar ya esto que tenemos en nuestra contra. Así que vamos a ir rápido, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo con una partida que no podemos ganar? Bueno, pues era un error match. Realmente no ha jugado ninguna carta roja, salvo el... El vampiro, que tampoco es que haya cambiado nada en la partida. Y hemos robado un poquito mal. Hemos robado un poquito mal, la verdad. Pero más muy parecido, realmente. Pues eso, elementos de control muy parecidos. Elementos agresivos también, por su parte, muy parecidos a los nuestros. Y luego ya los hechizos de coste alto. Seoldred o Braska, ¿no? Braska la estoy viendo... No sabía que se estaba jugando y me la estoy encontrando de vez en cuando. Y no es mala del todo. Bueno, vamos a ver. Vale, salimos nosotros. Tenemos una mano muy, 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 muy buena, realmente. Así que vamos con ella. Tenemos una mano agresiva con los durmientes evolucionados. Y tercer turno, linea del velo más destrizar. Si el rival sale con un mazo agresivo, tenemos un par de buenos anticriaturas aquí para frenarlo. Vale, de hecho, sale con verde blanco. Es decir, posiblemente una verde blanca de encantamiento si nosotros tenemos anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. Y ya dos criaturas en mesa metiendo presión. O sea, que veo la partida completamente a nuestro favor. Yo diría que posiblemente meter la línea en mesa sea la mejor opción ahora mismo. Y hacerle sacrificar ya ese Kami e ir atacando de tres en tres. Y ya con lo demás le hacemos sacrificar todo. De hecho, el mandato de Higgs es muy versátil. La verdad es que es una carta muy, muy buena. Merece la pena... No es tan buena, quizás, como en Invocar a Desesperación. Pero es una carta infravalorada en su momento y que puede hacer un buen trabajo. No está mal. No está mal, pero claro. No está mal, pero ya tal, ¿verdad? Claro. Pum, pum. Le matamos todo. O sea, aquí no hay mucha duda. No podíamos matar al Naturista de Hawkeye si no matábamos primero lo otro. Creo que hay... Bueno, sí, sí podíamos, pero creo que está bien jugado. Y aquí no me interesa mucho esta Lilian. Pero no tenemos tierras, ¿sabéis qué? Voy a descartarme el mandato de Higgs. Cuesta cinco y no tengo cinco de mana. Y es posible que no lo tenga nunca. Entonces prefiero quedarme el golpe a la garganta como anticriaturas. Y también el más uno de la línea del velo. Oiga, por cierto, le hemos hecho recuperar el Kami de la Transiterrada, que puedo volver a jugar. Pero no es una carta que nos preocupe en exceso ahora mismo, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Nada, lo más inteligente es volver a repetir el proceso. Volver a hacer descartar carta a nosotros ya no nos afecta. Con lo cual ya tenemos otra vez anticriaturas en mesa con esta línea del velo sin que se muera. Y yo diría que subir esto a 3-3 por intentar subirlo a 4-4 y empezar a robar cartas es lo más inteligente. Vale, pues esta partida nos salió bastante bien. Este es uno de los mazos del metajuego, la verde-blanca de encantamientos. Se ha quedado un pirinatascado en tres tierras, pero tampoco le afecta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que ha jugado doble naturalista de Hukai. Y ojo, problemillas. Vamos a empezar con lo fácil. Anda, sacrifica una criatura antes de que nosotros tomemos decisiones. Sacrifique la que se sacrifique. Nosotros vamos a poder pasar con solvencia. Vale, perfecto. Y le quedan 8 de vida. Voy a jugar la tierra. Para sacar mana en coloro. Y hacer crecer esto antes de movernos. A ver qué robábamos. Vale, intrusa el cementerio. Yo diría que... Voy a atacar. Con las dos. No bloquea. Vamos a hacer crecer esto porque tampoco tenemos ninguna otra jugada. Ya sé que nos va a atacar con naturalista de Hukai y nos va a matar la Liliana del Velo. Pero esta Liliana del Velo ya hizo su trabajo. Le quedan dos de vida. Va a subir a cuatro. Pero claro, nosotros luego a la vuelta vamos a tener dos durmientes evolucionados más la vida de la intrusa del cementerio. Y este bloqueado se va a tener que quitar de en medio, sí o sí, ¿no? Así que está bien. Podría haber bloqueado para ganar esas dos vidas. No, pero está bien hecho como lo ha hecho. Yo creo que darse con naturalista defendiendo. Ahora juega el Kami. Y si le da para jugar otro encantamiento, hombre, pues podría ponernos un poquito en dificultades. Esperemos que no. No está mal. Uf, la verdad es que está bastante bien el turno que ha hecho. Porque esto sube a 3-3 y va a subir a cuatro de vida, ¿no? Va a subir a seis de vida en total porque va a ganar cuatro. Pero nosotros ahora vamos a poder pasar por encima del Kami de la transitoriedad. Y nos mata Liliana del Velo, que es lo que tiene que hacer efectivamente. Pero también podemos atacar incluso con la fundición de Mirra. Yo creo que no merece la pena. Tenemos que hacer este doble ataque y le matamos. Tiene que bloquear con el Kami de la transitoriedad obligatoriamente. Este robo está bastante, bastante bien. Y ya ganamos. No sé si somos letales. Sí, atacamos. No somos letales, quiero decir, pero... Pues tiene que bloquear aquí al Durmiente evolucionado pequeño. Bloquea al Grande, lo cual hasta me... Me sorprende un poco. Casi la lío. Teníamos letal. Si hubiésemos activado la fundición de Mirra... Dos, tres... Teníamos el dinero letal, ¿verdad? Lo he hecho yo mal. Si hubiésemos atacado la fundición de Mirra, tenía que bloquear al 4, 4, 3 y 2... Ah, no, 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 no. Vale, le matamos el Naturista de Jukai en respuesta y al hoyo. Listo. No, no éramos letales porque si atacábamos con la fundición de Mirra, él simplemente bloqueaba el 4, 4, que es lo que ha hecho exactamente y de forma igual. Y nosotros, como mucho, habríamos pegado 2 y 3, 5 efectivamente y no se moría. Y no nos llegaría el mana para haber jugado luego el... 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 Ah, bueno, ya sabéis, el vampiro. No, vampiro no, el hombre lobo. Venga, una partida más. Una partida más. Es que no me sabe el nombre. La que exilea cartas del cementerio que hacía en la vida de uno, no nos llegaba el mana para ella. así que venga va, ahora ponme una mono red delante y habremos triunfado porque nos habremos enfrentado más o menos a todo el metajuego verde blanca de encantamientos mono blue tempo nos hemos enfrentado a esa roja negra que nos ha ganado y nos faltaría pues ya digo una mono red sale el rival hemos salido alguna partida removal, removal, removal ventaja de vidas bueno, ventaja de vidas blanco, negro, puede ser una expert así que bueno, no está mal tampoco no es mono red pero es una expert que nos puede venir bien blanco, negro de momento las dos cartas que ha jugado pues algún mazo de humanos, blanco, expert, vale es expert efectivamente como os decía nos viene fatal el anuncio de la boda no tenemos forma de interactuar con eso va a ser muy molesto no voy a gastarme ninguna anticriaturas lógicamente en un anuncio de la boda la intrusión al cementerio siempre es molesta porque tiene el rebatir descartar una carta y juegue lo que juegue ahora vamos a intentar matárselo una es la el anuncio de la boda el blanco, azul, negro, expert efectivamente torre de rafín y otro madre mía doble anuncio de la boda como ganamos a esto yo creo que me voy a animar a andar atacando él no creo que vaya a andar bloqueando efectivamente y vamos simplemente a cuidarnos en salud podríamos haber hecho incluso el subestimado tenaz no habría sido una locura hacerlo pagando 4 no habría sido una locura doble anuncio de la boda como ganamos a esto es que si tenemos un par de cartas que nos pueden valer pero solamente un par de cartas que nos podrían valer y además puede robar cartas aquí el rival y yo no voy a impedírselo son bloqueadores que se quitan de en medio nos comemos todo el daño va a robar 2 cartas vaya ventaja de cartas ya le va a dar igual hacer el rebatir de la intrusa del cementerio tendría que haberle matado uno de los tokens me habría ahorrado un daño porque en el fondo yo en el fondo tengo que hacerlo tenemos el mandato de Higgs el mandato de Higgs que hace sacrificar todas las criaturas de forzados o menos nos podría valer pero van a ser 3-3 es en breve y como digo tendré que haber matado uno de estos porque tampoco vamos a ningún lado me ataquemos mejor Celestus este turno no voy a exiliar mi criatura del cementerio esa criatura la podemos llegar a utilizar en el futuro y parece que ahora ya si va por la intrusa del cementerio vale, se descarta una tierra le quedan 3 cartas en mano no le duele bueno, ahora sí que tenemos que matar uno de esos tokens que tendríamos que haberlo matado antes pero bueno, que le vamos a hacer damos turno y es casi imposible que ganemos esta partida necesitaríamos topdequearnos alguna de las cartas de coste alto del mazo que no tuviese contrahechizo el rival además para que entrase y nos ha ganado simplemente con doble celebración de la boda la verdad es que nos ha crujido no me la esperaba bueno, menos mal que tenemos el edicto de Sealdred algo es algo nos quita el subestimado Atenad me duele me duele mucho vamos a hacerle vamos a matarle uno de los tokens para que no robe carta otra vez doble carta con el anuncio de la boda como antes que nos ha hundido en la miseria absoluta va a poner un token que son tres treses y nosotros menos mal uff, con el destrizar ya no matamos los tokens nunca más ya no vamos el destrizar ya no vale para nada es como no tener nada podemos dejar que se haga de noche es de día que se haga de noche para robar y descartar con el celestus nos vamos a descartar el destrizar porque con doble en el anuncio de la boda el destrizar no hace nada así que voy a jugar la tierra vamos a dar turno podemos robar, descartar si, ganamos una vidita nos quitamos el destrizar que ya no sirve para nada contra él y le haremos sacrificar esa glotona del cementerio esa intrusa del cementerio de la cual antes no me salía el nombre se la vamos a matar antes de que ataque cada jugador sacrifica una criatura que no sea ficha de modo que sacrifica la glotona del cementerio y, uy, ese Ertai en respuesta no me lo esperaba con el cual ya nos gana pues no ha sido nuestra partida no ha sido nuestro vídeo la verdad es que no nos ha salido muy bien pero bueno el metajuego nos ha nos ha dado en la cara nos ha hecho zas y nos han pegado una buena paliza ¿qué le vamos a hacer? no pasa nada me gusta este mazo lo veo bastante bueno no hemos tenido mucha suerte con los robos yo lo he visto bastante bien no nos hemos enfrentado a pensar ni a ni a mazo mono red agro ni a mono blanca de soldados o de humanos que yo creo que son mazos contra los que iríamos bastante bien y creo que les habríamos ganado bastante fácil me gusta el mazo yo sí que lo estaría jugando bastante bien puliría este listado pero me gusta mucho este mazo mi mitad agro mitad control espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego a largo plazo no 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 no